Se llama Esta Noche Tú Vendrás y dice Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Tú sin mí ya no podrás Sentir amor porque en la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás A ser feliz te falta un beso Que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Tú sin mí ya no podrás Sentir amor porque en la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás A ser feliz te faltan besos Que en otros labios Que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Es porque sé que volverás Y esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Amor igual no encontrarás Amor igual lo que sirves Amor igual lo que por la hora Adiós Amor igual lo que se